¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar este, el cual es otro más de la colección Hollywood Cars y bueno, en esta ocasión vamos a revisar a el Pontiac Transom o Firebird del año 1977. De la película Smokey and the Bandit o como se le conoció aquí en Latinoamérica como Dos Pícaros con Suerte, versión Greenlight. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso automóvil tal cual les dije, este es un Pontiac modelo Transom o Firebird. Como sabemos este auto es de la segunda generación, recordemos que este modelo de la segunda generación se fabricó entre los años 1970 y 1981. Y bueno, y también hago este video review porque hace casi dos años, este año se va a cumplir dos años desde que falleció el mítico actor Bob Reynolds, que era uno de los protagonistas de esta película. Y bueno, como sabemos, ya les dije que este auto se fabricó entre los años 1970 y 1981. Y bueno, este auto pertenece a la película Smokey and the Bandit, conocida acá en Latinoamérica como Dos Pícaros con Suerte. Y en España se conoció como Los Caraduras. Y bueno, recordemos que la película Dos Pícaros con Suerte cuenta la historia de un ex camionero llamado Bo Darvail, más conocido como Bandit, más conocido como Bandit, el cual recluta a un camionero de nombre Cletus Snow, más conocido como Snowman. Recordemos que Cletus maneja un camión marca Kangaroo de la modelo W900. Y bueno, recordemos que en esa película, Bo le encarga a su colega Cletus ir a Atlanta, dejar un cargamento de contrabando, el cual consiste en licor, a la ciudad de Atlanta en 48 horas. Y bueno, y el auto que maneja Reynolds en esa película es precisamente este mismo. Un Pontiac Transound año 1977, precisamente del mismo año en que se estrenó la película. Y bueno, y recordemos que la marca Pontiac era una marca automotriz que era una filial del grupo General Motors, la cual quebró en el año 2010. Y bueno, y además, esta versión, esta segunda generación del Transom o Firebird, tenía un motor de 6,6 litros con una potencia de 260 caballos de fuerza. Y bueno, eso es lo que sé de este modelo. Y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en el auto es el color negro, acompañado de un... del grafiti de un águila, dibujada en color dorado, que está precisamente en el capó. Y bueno, y esta misma águila la tiene en los laterales de la parte trasera. Bueno, podemos ver que, bueno, en su parte frontal podemos ver que tiene pintadas las luces, o los faros, como quieran decirle, el logotipo de la marca Pontiac, la parrilla que está dividida. Bueno, podemos ver que ahí tiene su toma de aire, tiene sus espejos retrovisores también. Lamentablemente no tiene grabado su limpia para brisas. Podemos ver que los... las llantas son de color... las llantas son de color plateado, son de color gris. Y bueno, podemos ver que las... las... los neumáticos son de caucho, o de hule, como quieran decirle. Bueno, podemos ver el nombre Transom en ambos lados. Podemos ver que las puertas están grabadas, al igual que las chapas y las cerraduras. Bueno, podemos ver que el cristal, tanto del parabrisas como de la ventana trasera, son transparentes. Hacia adentro se pueden ver los asientos del conductor y de los pasajeros, y más el volante o manubrio del vehículo. También se ve la palanca de cambios y el tablero de instrumentos. Tienen sus espejos retrovisores también. Bueno, también podemos ver que, bueno, la parte trasera tiene incorporadas sus luces de freno, el logo de Transom. Podemos ver que se ve el nombre Pontiac en el lado derecho. Podemos ver que tiene el espacio para la placa matrícula, o placa patente, en la parte central. Lamentablemente no tiene placa patente. Muy, muy bonito. Y bueno, bueno, además, las ruedas del vehículo giran perfectamente y libremente, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, ahora a continuación, vamos a hacer un comparativo con otros autos de la misma colección que yo tengo. Aquí lo tengo al lado del Dodge Monaco de la película The Blues Brother. Bueno, ahí pueden ver que son casi el mismo tamaño, solamente que este. Se ve más largo que este otro. Y bueno, ahora este lo vamos a hacer a un lado. Y ahora vamos con otro auto de la misma colección. en este caso vamos a compararlo con el Gris and Lightning de la película Gris. Y bueno, podemos ver que se puede ver que este se ve un poco más corto que este otro, como ustedes pueden apreciar en las imágenes donde muestro ambos autos. Bueno, este también lo hacemos a un lado. un lado. Y bueno, el otro. Y bueno, vamos a ver el otro. Y bueno, Bueno, y ahora sí, se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la película Dos Pícaros con Suerte y también a los fanáticos de los autos de películas y a los que les gusta coleccionar autos a escala también se los recomiendo 100% y bueno, y al igual que el Christine que he revisado también este también lo conseguí en el stand en el Mall Paseo Kilín acá en Santiago en el stand de Autopista 84 y bueno, y me encantó desde la primera vez que lo vi en los kioscos y bueno y ahora también estoy pensando en comprarme al Mustang de 60 segundos de la película Nicolas Cage y bueno, y de la película Nicolas Cage y bueno, espero poder comprarlo antes y bueno al igual que el Christine, yo tampoco sé cuánto me costó sé que me costó algo así como 12.000 o más o 13.000, no me acuerdo cuánto me costó pero lo compré ahí mismo y bueno, esa ha sido mi recomendación y de cómo lo adquirí y ahora con esto cierro este video review, nos vemos en otro video, recuerden comentar dar su me gusta, además de suscribirse, activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!